Chile, ¿cómo ha sido el tratamiento tuyo, a diferencia de lo que manejaban a vos en Francia, el tema de la rodilla, la rodilla derecha? Bueno, ha sido un poco, la verdad que esa parte médica ha sido un poco complicada, porque en China se trabaja mucho con acupuntura, entonces al final los masajes también son un poco diferentes, la forma del masaje es diferente en realidad, así que me ha tocado adaptarme hasta eso, pero bueno, creo que ahora que ya pude hablar con un entrenador mejor, creo que ya me venga a buscar una persona que trabaje en estilo europeo, que es lo que yo estoy acostumbrada, porque al final si mi rodilla está bien, si yo estoy bien, voy a rendir, pero si no, ellos saben el problema que tengo, y ellos saben cómo lo podría manejar, así que bueno, acostumbrarme un poco a la parte china, porque también hay que experimentar, entonces eso es lo que estoy haciendo, experimento un poco, pero si yo creo que ya ahora necesito, más que todo, hacer trabajo de fortalecimiento, que eso no lo manejan en China, así que bueno, también me toca adaptarme a esa parte. Cuando entrenas y jugas, ¿jugas verdad o con cierta protección, no? No, no, la verdad que no, me he mantenido un poquito, pero si, el problema es que he perdido mucho músculo por la comida en realidad, porque trato de comer bien, pero hay cosas que no se pueden comer, que yo las evito, pero esa es la parte un poquito más complicada en cuestión de comida, que a mí me gusta mucho comer, pero se ha visto afectada por todo, por todo el cambio, pero bueno, ya me quedan cuatro meses de preparación y yo sé lo que tengo que hacer para estar en buenas condiciones.